El Espíritu Santo Vendrán y no tardarán, se llevarán los que preparados están. A celebrar una fiesta en el cielo, a celebrar una fiesta en el cielo, las que son llamadas, bodas del torneo, las que son llamadas, bodas del torneo, quiero ir a donar y llave, quiero ir a donar y llave. Vestirá de lino fino y un anillo nos pondrá y una corona de vida por toda una eternidad. Vestirá de lino fino y un anillo nos pondrá y una corona de vida por toda una eternidad. Quiero ir a donar y llave, quiero ir a donar y llave. Vestirá de lino fino y un calzado nos pondrá y una pierrecita blanca con nuestro nombre grabado está. Vestirá de lino fino y un anillo fino y un calzado nos pondrá y una pierrecita blanca con nuestro nombre grabado está. Vestirá de lino fino y un calzado nos pondrá y una pierre. Vestirá de lino fino y un calzado nos pondrá y una pierre. Vestirá de lino fino y un calzado nos pondrá y una pierre. señor surprising. Vestirá de lino fino y un calzado nos pondrá y una pierre. Vestirá de lino fino y un calzado nos pondrá y una pierre. Gracias.